Hoy hubo cambio de líder en la Vuelta a España, el local Juan José Cobo de 30 años, quien a comienzos de temporada estuvo a punto de dejar el ciclismo por una crisis emocional, es el nuevo dueño de la camiseta roja. En la Vuelta a España, los pedalistas recorrieron 142 kilómetros. La fracción unió a Avilés con el mítico Alto de Langirú. La de hoy era considerada la etapa reina de la versión del 2011. Durante la jornada se presentaron varias escapadas en las primeras dificultades montañosas, el Alto del Tenebredo de segunda categoría y el del Cordal de primera. Pero a 6 kilómetros del final de la fracción, Juan José Cobo la hizo un ataque que nadie pudo responder. El ciclista del equipo Geox tuvo un paso demoledor en la parte más complicada del ascenso. El segundo puesto fue para el holandés Pols a 48 segundos, el tercero para el ruso Denis Menchov. El colombiano Fabio Duarte, compañero del equipo del ganador, terminó la fracción en la casilla 12. Cobo además se convirtió en el nuevo líder de la carrera y se dueñó de la camisa roja, que lo identifica como el número uno de la clasificación general. ¡Juaja Cobo! El segundo es Christopher Fromm del Sky a 20 segundos. Su compatriota Bradley Wins es tercero. Mañana habrá jornada de descanso en la Ronda Ibérica.